La isla de Ometepe dejó de ser un atractivo destino turístico para convertirse en escenario de una cruenta persecución por parte de la policía y los paramilitares afines al gobierno, en contra de ciudadanos que simplemente tratan de ejercer su derecho a protestar. Conversaremos vía telefónica con uno de ellos. Le llamaremos Lester y protegeremos su verdadera identidad según sus deseos. Lester, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuánto tiempo tenías de vivir en Ometepe? Somos nativos, soy nativo de la isla de Ometepe. Ya tengo bastante rato. Aquí nací y soy de aquí de la isla. ¿Tenés alguna militancia política? No, hermano. No tengo militancia política. El 6 de octubre, algunos ciudadanos organizaron un cicletón, una especie de carrera de bicicletas, para demandar la libertad de los presos políticos. ¿Estuviste vos presente en esa actividad? Sí, hermano. Allí estuvimos en esa actividad. Bueno, como siempre, se ha estado organizando. Cuando no son plantones, son marchas. Cuando no son caravanas, son cicletón. Ese día era un cicletón. De pronto la policía no nos dejaba pasar. Hubieron unos amigos allí que se pusieron a protestar más, más fuertemente. La policía llegó, nos quiso apartar. Y por ahí ha iniciado todo ese murumbumbún que ha hecho el gobierno de venir a reprimir a la isla de Ometepe. ¿Fue el cicletón en particular el catalizador de esta oleada represiva? ¿Cómo no? Ya también ya habían venido en otras ocasiones a experimentar ellos mismos, a reprimir al pueblo, pero no había pasado nada. No había pasado nada. Se habían hecho muchas marchas, se habían hecho muchas caravanas y no había pasado nada. Pero ahora ellos, pues, se vinieron de nuevo y han venido, pues, prácticamente a molestar la paz que tienen los gileños. La policía detuvo a varios jóvenes. ¿Sabemos cuántos son? Mira, han detenido a muchos jóvenes. Se ha rumorado, pues, que inclusive hay algunos que... Una de las señoras que están presas está en el chipote. Otro señor que fue detenido está en un hospital. Y han agarrado a muchos, a muchos los han interrogado y los han golpeado y luego los han liberado. Al día siguiente la población reclamó en la policía y al conocer que lo habían trasladado a Rivas, protagonizaron un disturbio que dejó a varios policías heridos. ¿Estuviste vos en ese evento? No, hermano, no. No fui testigo de eso, pero sí. Esos son los comentarios que se llevaron presos a... Se llevaron presos a varios, dos o tres personas ese día. Y la gente enardecida llegó a querérselo quitar. Ya habían salido. Y ahí, pues, hubo un enfrentamiento entre la policía y algún grupo, pues, de personas de la isla de Ometepe. ¿Por qué te seguía la policía? Por andar en las marchas. Por andar en las marchas, por andar reclamando el derecho a ser libre, por andar gritando que ya no queremos más a Ortega en el poder, exigiendo libertad de expresión, exigiendo una verdadera democratización del país. Por eso, hermano. ¿Hubo algún policía que te acusara directamente de algo? No, precisamente, pero sí hay comentarios que andamos en una lista. En lo que es el municipio de Mayoralpa y el municipio de Altagracia, andan alrededor de 200 personas que no están en sus hogares. ¿Qué pasó? ¿Qué motivó tu decisión de huir? ¿Algún evento en particular? Sí, lo que pasa es que la isla está militarizada. Casi a diario, pues, llegan policías, los renuevan. Hoy van una parte, mañana vienen otra parte. Y así están, pues. Entonces, al ver ese tipo de movilización militar, entonces uno lo que hace es prevenir. Prevenir porque los zapos orteguitas se suponen que andan en una lista. Como te decía, andan más de 200 personas, entre jóvenes y de todo tipo de gente, pues, huyendo por temor a ser presos. ¿Quién dirige la represión en Ometepe? Creo que ambas alcaldías. En este caso, pues, la señora Estela Centeno y la señora Aurora. Aurora, no sé el apellido de Aurora. Ometepe es una comunidad pequeña. ¿Conocés a la gente que te perseguía? Se conoce todo lo que son las militancias del orteguismo. Se conoce. En Ometepe nos conocemos todos. Pues, mira, hermano, esto es parte del trabajo del Frente Salinista, dividir a la familia nicaragüense. Es duro, pues, es duro saber que tu vecino, que tu amigo, anda por ahí, pues, de zapos, denunciándose. Es duro, pero, lamentablemente, Ortega, ese ha sido su trabajo que llegó al poder, tratar de ir a la familia nicaragüense. ¿Qué hace la gente que necesita abandonar la isla en condiciones como esta? ¿Disponen de embarcaciones? Imagino que no pueden usar el ferry. Bueno, la mayoría de los que andamos, andamos escondidos, todavía estamos en la isla. Otros, pues, han tenido la suerte de cruzarse. No sé cómo, ¿verdad? Eso ignoro, pues, cómo han hecho para pasarse. ¿Vos todavía estás en la isla, entonces? Todavía estamos en la isla, pero estamos escondidos. ¿Sabes cuánta gente ha sido apresada? ¿Cuánto han huido? Exactamente no, pero sí entendemos que hay como unos seis presos. Seis presos políticos, que sí, están presos. Hay algunos que los han detenido, los tienen un día, dos días, y luego los liberan. Omentepa contaba con una nutrida comunidad de extranjeros y empresarios turísticos. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Siguen ahí? Bueno, muchos de ellos han buscado cómo vender las propiedades que adquirieron. Los comentarios de ellos es que ya no se puede vivir en Nicaragua. Muchos extranjeros, hay muchos americanos. Hay de todo tipo de personas que están en la isla de Ometepe. Y eso es lo que han dicho, pues, que ya no se puede vivir, ¿verdad? Y, lógicamente, con esta de la entrada de los paramilitares, pues, hay negocios enteros que han cerrado, hay hoteles que han cerrado. Hay muchos hoteles que ustedes mismos pudieran venir a contactar que sí están cerrados por el problema de la militarización y por el problema que hay en Nicaragua. ¿Qué tendría que pasar para que pudieras volver a tu casa y dejaras de esconderte? Bueno, pienso que creo que en este sentido las iglesias católicas y todas las iglesias cristianas debieran de unirse y hablar con los encargados del gobierno locales para que busquen cómo desistir de esa persecución de los jóvenes. Que el único delito de los isleños ha sido protestar es andar con una bandura azul y blanco. ¿Qué haces para poder mantenerte en estas circunstancias? ¿Cómo comes? ¿Cómo encuentras refugio? Hombre, la mayoría de las veces lo que hacemos es comer pescado, que es lo que hay bastante. Salimos a pescar, salimos a buscar qué comerse. Así estamos pasándolo. ¿Tenés esperanza de que esto se resuelva pronto? Creo que sí. Creo que esto se va a resolver pronto. Creo que Ortega tiene que desistir. Tiene que ver que se está sembrando todo Nicaragua en el cabo. En la desesperación y en la pobreza. Muchas gracias Lester por compartir tu historia.